6 razones por las que deberías empezar a usar Brave y abandonar Google Shrome. Brave tiene unas particularidades que lo hacen muy interesante y competitivo. Hay 4 aspectos más en los que Brave Browser destaca. Seguridad, velocidad, recompensas y privacidad. Seguridad. Shrome es un producto de Google, por tanto, siempre está conectado a su ecosistema. Esto significa que almacena datos de usuario como ubicación, inicios de sesión, etc. Ello supone una constante invasión de nuestra privacidad. Algo que, en cambio, no ocurre con Brave. Velocidad. Otro aspecto en el que Brave ataca a Shrome es la velocidad. Mientras que el programa de Google pesa 1,8 MB, Brave se queda en 1,24 MB. En consecuencia el navegador del león tiene una mejor velocidad de carga. Estética y personalización. La estética es otro de los puntos fuertes de este programa que quiere robar a Google su hegemonía. Aunque, sin duda, el de Google ofrece una estética muy atractiva para cualquier usuario, la de Brave no se queda atrás. Además, esta última ofrece un interesante modo oscuro en todas las plataformas en las que está disponible. Funcionalidad. En cuanto a la funcionalidad, no tiene muchas diferencias con Shrome. Si bien es cierto que no puedes iniciar sesión en tu cuenta de Google, todas las extensiones con las que cuenta la versión de los colorines están también disponibles en este otro programa. De hecho, es posible instalar cualquier extensión de Google Shrome desde Shrome Web Store. Intimidad y privacidad. Este es el punto más fuerte de Brave con respecto a cualquier otro navegador disponible. Con él, se pueden utilizar dos tipos diferentes de pestañas privadas. La primera a la que se accede haciendo clic en nueva ventana de pestaña privada, utiliza una tecnología sin seguimiento similar a la ventana de incógnito en Shrome. Recompensas para el usuario. Por último, no queremos dejar de hacer referencia a otro elemento que lo diferencia muchísimo del resto del mercado. Brave recompensa a sus usuarios a través de su plataforma de publicidad digital basada en Blockchain. Tanto los creadores de contenido como sus usuarios son recompensados a través de su criptomoneda nativa conocida como VAT. Los usuarios también reciben tokens gratis cada mes. Con todos estos elementos, parece claro que los creadores de Brave Browser se han tomado muy en serio la tarea de asaltar la hegemonía de Shrome. Sin duda, ofrece incentivos muy interesantes para lanzarte a probarlo. Además, el VAT cotiza en más de 10 intercambios y el ROI de VAT es del 12,67%. Cualquier puede hacerse con algunos de ellos en la plataforma Binance.